Hoy les queremos presentar a Evelyn Sosa, una joven proactiva de 22 años, que de niña era tímida, pero que encontró en el periodismo las herramientas necesarias para desenvolverse con seguridad y pasión. Pues Evelyn es una persona, una chica muy apasionada por lo que hace, más que todo pues alegre, siempre tiene presente los valores que vienen inculcados desde muy pequeña dentro de mi hogar. Vivo con mis papás, con mis dos hermanos mayores, con mi tía, con mi primo, siempre he sido una persona muy apegada a mi familia. Comenzó en los medios de comunicación a los 17 años y desde sus inicios ha sabido enfrentarse con valentía a los retos que una carrera como esta deja en las personas. Siempre me he considerado una persona que le apasionan los retos y que le gusta que la corrijan para seguir avanzando y evolucionando. Evelyn confiesa que su pasión por el periodismo es una herencia familiar, el cual espera demostrar en esta nueva etapa de su vida. La pasión por el periodismo nace por mi familia, más que todo por mi abuelo, justamente. Pues él desde muy pequeña me llevaba a lo que era la radio, me adentró mucho a los medios de comunicación y desde muy pequeña fui muy relacionada a ese campo. Con un manejo comprometido de la información, sabe trabajar en equipo y reconoce que a través de los medios tiene una gran responsabilidad. Nosotros somos las personas que estamos frente a ustedes. Ustedes nos están viendo, pero atrás de nosotros hay todo un equipo que hace posible todo lo que ustedes están viendo y van a poder ver en pantalla a través de Suyapa Medios. Y para mí es un reto. Cada día es una oportunidad de poder demostrar lo que en verdad se vive en nuestro país. Y no solamente en Honduras, sino también dar a conocer noticias internacionales y más que todo, pues la tarea que tenemos nosotros como Suyapa Medios, poder predicar el evangelio y poder evangelizar a todas estas personas. Es una mujer de fe que camina junto a su comunidad buscando la voluntad de Dios y ahora desde los medios de comunicación de la iglesia, se vuelve junto al equipo periodístico de esta casa en una hija predilecta de Santa María de Suyapa. Antes de yo estar en Suyapa Medios, pues como buenos hondureños siempre nos venimos a la casa de nuestra patrona a poder dejar estas oraciones, a poder encomendar estas oraciones ya pues en diferentes aspectos de mi vida. Ya he venido aquí a la casa de la patrona de nuestra virgencita, la virgen de Suyapa. Bienvenida Evelyn, para que juntos fomentemos una cultura de paz.